¡Uuuh! ¡Uuuh! ¿Qué va a ser? ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¿Qué es eso? A veces las buzinas me parece que el carro está errado es para el cara que te ve, ¿entendió? ¡Más, señora! Pero es innecesario pasarle así Ah, dice que el otro le frenó de golpe ¡Más, señora! ¡Más, señora! Pensó que iba a seguir avanzando ¡Claro! Y el otro justo frenó ¡Más, señora! ¡Va a aparecer! ¡Qué susto, cara! Miren, viene un poquito cebado pero se ve que pilotea ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Jajaja! ¿Qué hacía? ¿Qué hacía parado en el medio de la curva? O sea, muchas veces yo a veces me pregunto porque no es la primera vez que veo a alguien que se para en la curva y vos decís... ¡A la salida de la curva! ¡Claro! ¡A la salida de la curva! 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 Bueno, acá lo que está diciendo el muchacho de la moto es que el del auto se hacía el desentendido como que... como que le decía qué pasó como que no lo vio pero ninguno de los dos atinó a frenar o sea... medio como que... pero bueno... ¡Claro! ¡Claro! Yo no entiendo a veces a la gente porque o sea, si vos sabes que te mandaste la caga o pasó algo ¡Claro! porque vos ahí ya no tenés nada que decir o no podés ponerte a pelear es como... fíjate, le vas a decir listo y ya está porque... pero hay veces que hay gente que se hace el boludo directamente aquí está un poquito bajito este también viene a la chapa que erego esta vez se le salió algo de la caja a la camioneta un cartón ¡Uy! ¡No! ¡Ni,ini,ini! ¡Ni,ini! 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 ¡Cai! ¿Cómo le explicas? o sea, de que se te están cayendo cosas si, demasiado estaba en verde estaba en verde, estaba cruzando bien ¿qué le pasó? se comió el cordón, ¿no? me parece como vos soy la loma, como vos soy la loma ah bueno, pero no es lo mismo comerse una loma que comerse un cordón bueno, bueno, pero no sé si viste que en Branson cuando entras así como por una de las principales haces dos cuadras y hay una loma y justo hay un árbol que tapa esa loma con la sombra entonces vos venía andando y yo no lo vi claro, y me lo comí tres veces, oí, las tres veces que pasé pero este se comió directamente la división ahí del medio del medio un copado este no levantó la pata no, yo ya lo iba a putear porque digo si, 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 se venían metiendo bastante cebado el otro y el otro ni miró cuando se mete generalmente, si te vas a meter tenés que chequear que no venga nadie me parece que tenía ojos, me parece que tenía ojos, pero no tenía nada no, no, pero este está tenebroso, no? es, este tenebroso está tenebroso los dos se tiraron a adelantar para el ojete ahi, dos negros, ahi... eh, no boniton... ¡Aplausos! ¡Buenos! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Eso me hace enoja! ¡Ay dios que bronca que me dan eso! ¡Aplausos! 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 ¡No se marca hoy Se ve que mordió el asiento con el culo! ¡Gajajajajaja! ¡Gajajaja! ¡Dejo la dentadura ahí! ¡Tranculo! ¡Trancuilo! Vala, vála... ¿Qué es eso? Tranquilo, ¿cuánto es? Tranquilo Viene muy fuerte Bueno, pero ¿qué va fuerte? No, pero... A ver, eso es una ruta Es lo mismo que yo vengo acá y de repente se incorporó uno Cuando me vio que estaba viniendo ¿No entiendes? O sea, ¿qué me estás diciendo? Vamos y nos agarramos las piñas ya, no pasa nada, yo te invito Pero tiene que ir un pasito Un mano a mano Claro, un mano a mano, loco, ¿qué onda? Claro, ¿qué onda en auto vos? Sí Ah, con razón, este debe ser tachero Debe trabajar en capital con los tacheros No, pero ¿ves? Mirá, es una ruta O sea, el camión estaba parado al costado de la ruta Y de golpe pegó el coso cuando vio que venía la moto Obviamente, vos en una ruta, ¿está bien? No sé Tienes que mirar para atrás Claro, o sea, si te vas a mandar así, tenés que mirar Lo hizo de forro como, ah, frená Pero o sea, la moto no frena de la misma forma Que el auto Claro O sea, tenías dos ruedas para apoyar Chao ¡Opa! Y pero pisaste la línea pintada en el piso Llegó a frenar de pedo, mirá Chango Ay, el perro lo estaba corriendo encima ¡Qué susto! Anda, anda, anda Se corrió la tienda, ¿no? ¿¡Qué susto! ¿Cuál pasó hice? Mirá